Para una buena documentación utilizamos la transferencia inalámbrica de datos, desde la máquina de nuevo a la oficina. Es esencial que el operador introduzca correctamente la información en la pantalla, para que cuando llegue de nuevo la información al escritorio, obtengamos información buena y sin errores. El reto es utilizar otro software de gestión agrícola, pero utilizar el centro de operaciones y la transferencia inalámbrica de datos me permite transferir toda la información. Utilizamos nuestros sistemas de agricultura de precisión John Deere en nuestros tractores, cosechadoras y polverizadores. Incluso podemos utilizar en nuestro Gator mapas y documentación adicionales. Las pantallas John Deere nos permiten obtener datos y su boost del esparcidor de fertilizante, y eso vuelve también a la oficina. En cualquier momento del día puede utilizar la aplicación My Operations en mi tableta o teléfono. Pude acceder a la documentación de todas las máquinas y a los trabajos que he efectuado. Y realmente es así de sencillo.